Porque vamos a cambiar un poco la distribución, vamos a pasar a leer el manifiesto y nos van a cerrar el tráfico en estos dos primeros carriles. Entonces, para poder todo el mundo oír el manifiesto y la lectura, la propuesta es que os pongáis ocupando esos carriles, la pancarta va a quedar aquí. La calle es nuestra. Yo me voy a poner aquí para leerlo. Vale, gracias. Gracias.